Solo a ti te querré, dulce amor mío, cada día más y más, yo te adoraré. Solo a ti te querré, dulce amor mío, y de noche serás tú, porque yo soy yo rey. No vale hacerme sufrir, ni con la duda dejar, tú misma debes decir, si tú quieres para siempre a mi lado quedar, solo a ti te querré. Dulce amor mío, cada día más y más, yo te adoraré. Solo a ti te querré, dulce amor mío, cada día más y más, yo te adoraré. Yo te adoraré, yo te adoraré. Dulce amor mío, cada día más y más, yo te adoraré. ¡Suscríbete al canal!